Buenos días compañeros del alma, aquí estamos de camino del rastro, os quiero presentar a mi compañero, a este muchacho joven como yo y ahí vamos para usted de la Argentina, hasta la muerte, del barrio La Florida Buenos Aires, pues nada ahí vamos a ver lo que nos encontramos, ahora vamos a desayunar y de aquí pues nos vamos al rastro, vamos a un rastro que ya os presentaré, venga hasta ahora a un par de chorizas que tomaron un barco en Estados Unidos, ¿te habías dicho? No, me dieron la caballo, tanto los chorizas como el dedo Ajá Creo que uno lo mató Parece que no hay Hace buen día hoy Bueno, vamos a fumigarnos Las manos Con este Uh, hay aquí más en este que en la guerra Y yo No, no, no No, no Vení Vení, seguido por acá Pues vengo Sí, en verano sí vengo mucho más Pero ahora vengo menos Ya Los loritos ¿Cómo los dejaste? No, no No, no No No